La liga de voleibol de Tacuarembó está cumpliendo 50 años en este mes de junio y está abocado a sus festejos durante todo el mes y año con el desarrollo de diferentes actividades. Y estamos hablando de una liga fuerte con grandes participantes, equipos, personas de todas las edades. Sí, la liga nuestra actualmente cuenta con 20 equipos en la rama masculina y femenina que están asociados a la asociación uruguaya de voleibol. También se está trabajando en las divisionales menores con la formación de toda una gurizada y con la selección de Tacuarembó que es la rama masculina y femenina que en el próximo mes va a participar en un evento a desarrollarse en otro departamento para la clasificación del campeonato sudamericano. ¿Y actualmente están con algún torneo en marcha? Estamos con el desarrollo de la liga local, que se desarrolla en los diferentes gimnasios de Tacuarembó como lo es el Club Estudiante, Club Cerrito, Central y el Polideportivo. Las actividades se llevan los sábados y los domingos. Bien, realmente felicitarlos tomando en cuenta que hay una gran cantidad de equipos y vemos con mucha fuerza todo lo que tiene que ver el evento. Bueno, muchísimas gracias, exactamente. Nosotros creemos que aparte de ser una actividad deportiva, también es una actividad social en la cual involucra a muchos jóvenes y gente mayor también. Bien. Y en el marco de los 50 años de la liga de voleibol están con actividades. ¿Qué nos podés comentar? Sí, bueno, buenos días. Estamos en la conmemoración de los 50 años de la liga con un festejo, cena show en el Club Democrático, viernes 30, con la participación del local Gustavo Valiente. Después vienen los muchachos Emiliano, Maxi Emiliano y Pablo Porciúncula, que se van de gira a España presentando los 20 carnavales y Fabricio Capó. Es un ticket a 700 pesos, muy módico, con todo el servicio de picante. Digo, todo el que quiera ir, están las entradas a la venta en la secretaría del club. Digo, hay números de teléfonos para comunicarse y siempre a la orden. Bien. Repasá, por favor, el tema de los tickets. ¿En Club Democrático o también con los dirigentes de la liga? Sí, exactamente, en Club Democrático, en la secretaría y con los dirigentes de la liga. Y si no, los teléfonos personales de cada uno, ¿verdad? Digo, y en los clubes de la liga están los referentes con los tickets también. Que las personas se apuren, tomando en cuenta la cantidad de equipos que hay, y las personas seguramente se van a ir rápido el tema de los tickets. Sí, sí, van quedando, me parece a mí que van quedando unos 50, los últimos 50 tickets. Pero, viste, digo, teníamos que avisarlo porque es la conmemoración de los 50 años de la liga, ¿verdad? Bien, así que vamos a repasar. ¿Será este viernes en Club Democrático a partir de qué hora? Sí, a partir de la hora 21 en Club Democrático. Gustavo Valiente, Maxi y Pablo Porciúncula y Fabricio Capó. Tremendo espectáculo, ¿eh?